La duquesa de Cornualles nunca perdonará a Meghan Markle por lastimar a su esposo, afirmó una fuente. Desde que el príncipe Harry y su esposa decidieron separarse de la familia real y seguir su propio camino, se ha hablado mucho de la relación entre el duque de Sussex y su padre, el príncipe Carlos. En una entrevista varios meses después de mudarse a Los Ángeles, Harry afirmó que su familia literalmente me cortó financieramente y que Charles lo había decepcionado. Si bien el heredero al trono no se sentiría atraído por el último comentario, las cuentas de Clarence House que cubren el año desde abril de 2020 revelan que Charles apoyó tanto a sus hijos como a sus esposas por una suma de 4,50 millones de libras como era de esperar, la separación supuestamente ha sido difícil para el príncipe de Gales quien ha sido apoyado durante todo el drama familiar por su esposa Camilla. Una fuente le dijo al telegrafa a principios de este año que la duquesa de Cornualles que conoció a su ahora esposo hace 50 años, había sido el rock de Charles durante los últimos meses difíciles. Fue muy difícil para él, dijeron. Ahora, una fuente real se ha presentado para afirmar que la ruptura causada por Megxit ha causado un daño irreversible en lo que respecta al vínculo no solo con Harry y Charles, sino también entre Camilla y Meghan. No creo que la duquesa perdone nunca a Meghan por lo que le ha hecho al príncipe de Gales, le dijeron al telegrafa, la relación entre Meghan y Camilla, quienes se encuentran en posiciones bastante similares en relación con el centro de la monarquía, ha sido de particular interés para los observadores reales. La duquesa de Cornualles fue una de las pocas personas de la realeza de alto nivel que no se mencionó específicamente en la entrevista reveladora de Meghan con Oprah Winfrey, mientras que William, Kate y Charles estaban en la línea de fuego. En 2018, solo unos meses después de que los Sussex se casaran, un amigo cercano de la familia le dijo a Vanity Fair que las dos mujeres se llevaban bien. Continuaron claramente se gustan mucho. Hay verdadera talidez y apoyo. Camilla ha sido de gran ayuda para Meghan. También se dijo que la presencia de Charles y Camilla en el día de la boda de los Sussex fue muy sentida y apreciada. Gracias por ver el video.